Me extiende su mano y procura mi bien Se trata de mi amigo, es mi hermano también A pesar de los problemas, él siempre está bien No importa lo que venga, prefiere sonreír Es mi amigo, que en cada situación Me brinda un consejo y se preocupa por mí No importa si el día oscuro es Su hombro siempre está para llorar también Me extiende su mano y procura mi bien Se trata de mi amigo, es mi hermano también A pesar de los problemas, él siempre ha estado ahí No importa lo que venga, prefiere sonreír Es mi amigo, que en cada situación Me brinda un consejo y se preocupa por mí No importa si el día oscuro es Su hombro siempre está para llorar también Es mi amigo, que en cada situación Digo, que en cada situación Me brinda un consejo y se preocupa por mí No importa si el día oscuro es Su hombro siempre está para llorar también Digo, que en cada situación Gracias por ver el video.